Vamos a Real Madrid Televisión, donde ya estamos preparados para vivir este encuentro que mide al Atlético Chopera y al Real Madrid Juvenil C en la primera división autonómica. En su grupo número preparado para el sorteo de campos. Y aquí tenemos el once elegido por Pau Quesada, nuestro entrenador con Marquina en portería. Defensa de cuatro con Marco, Jacobo, Axel y Serrano. Por delante de ellos el tribote para Chema, Paul y Antonio. En ataque Bruno, Álvaro y Joan son los elegidos por nuestro entrenador. Vamos ahora con el once del equipo local del Atlético Chopera de Miguel Ángel Villarreal con Vitali en portería. Lateral derecho Jorge, Jaime, Marcos y Pablo. Por delante de ellos Roberto y Javi, línea de tres en la media punta, Barrero, Eric y Fernández y arriba Hugo. Y a mi lado ya preparado para enriquecer esta retransmisión el exjugador de la fábrica, el canterano del Real Madrid, Miguel Palencia. Hola Palen, ya preparados para un partidazo. Muy buenas Nico, sí. Vamos a disfrutar de nuestro juvenil C. Ataca bien aquí Serrano con su guante, con la pierna izquierda la pone. Bueno, el centro sale Vitali, el balón le queda a Paul, no consiguió rematar en primera instancia. Lo intentó en segundo intento. Se hizo con ella Vitali, se lamenta a Paul porque había sido clarísima Palen. Sigue todo igual en el Estadio Palamos. Ojo que ataca el Real Madrid Castilla. Puede venir el segundo Carlos Dottor, la pone. Dottor buscaba el centro, quería el segundo. Pide la circulación del juvenil C, mueve ahora por la derecha. Este es Marco que mueve bien para Paul. Qué bueno el balón interior de Paul. Este es Álvaro, Álvaro, Álvaro con la derecha. Gol, 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 gol de Álvaro que señala Antonio porque él le dio el pase, él participó en la jugada. Nuestro juvenil C, fíjate, a uno, dos toques, movió rápido el juvenil C. Qué bueno el balón de Paul, qué bueno el balón de Antonio. Y Álvaro ya en el área, no perdonó. Llega el primero del juvenil C, Atlético Chopper a cero, juvenil C, uno, gol de Álvaro. Su pierna derecha, muy bien el Real Madrid que se estaba minuto 21-22, se acaba de matar el primer gol. Ha costado, bueno, pues de esta parte va a dar redundancia y bueno, pues se ha costado al final pues un par de tiros a portería. Pero sí que la sensación étnica desde un inicio era muy buena, a ver. Ojo porque llega Paul ahora buscando el gol. Qué bueno el movimiento de Álvaro le pega a Paul. Llega el segundo gol, 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 gol. Gol del juvenil C. Llega el segundo tanto del equipo de Pau Quesada. De Paul con Álvaro. Se la dejó perfecta de cabeza. Está Álvaro para que encañonara el de Tarragona con la izquierda. Llega el segundo tanto de nuestro juvenil C, Atlético Chopper a cero, juvenil C, dos, tanto de Paul. Bueno, Paul, golazo. Muchísimo talento que, ya te digo, puede jugar en banda, meterse hacia el centro. Para Antonio, usted para Chema. Ya está el balón a la izquierda, donde la recibe Serrano. Serrano para Joan. Joan que encara. Joan que se mete hacia adentro. Que bueno el balón interior para Paul. Paul que le puede pegar el centro, el pase de la muerte. Atrás para Antonio. Se lleva las manos a la cabeza. La camiseta también por encima de la cabeza de Paul. Cuando Joan vinieron el mismo año, en KDTV, llegaron los partes del juvenil C. Buen movimiento de Álvaro para quitarse al jugador del Atlético Chopper. Bien en conducción Joan. Buen balón. Ahora el movimiento para Antonio. Le pegó con la izquierda. Despejó Vitali. Nueva ocasión clarísima para el juvenil C. Fija, te iba a decir, Paul, cuando tienes jugadores con la calidad de Álvaro. Que se gira, rompe líneas. Se la da a Joan que avanza. Ojo porque llega el Atlético Chopper. Bueno, el centro. ¿Qué para dónde, Marquina? ¿Qué para dónde, Marquina? Llega el tanto del Atlético Chopper después de una acción felina de Marquina. Pero es Hugo, el jugador que ha metido el primer tanto para el cuadro local. Lo estábamos diciendo, que estaba llegando más. Se lo salvó en primera instancia. Marquina, aquí vemos a Hugo repetido el paradón. Y después ya el disparo a Bocajarro estaba solo. Hugo y el balón va para adentro. Fíjate la parada que hace Marquina. Antetacular. Y luego, bueno, pues lo que decimos de la intensidad y de no perder la cara al partido. Ha seguido el Atlético. Ha sido muy superiores. Que podían haber metido más goles. Pero se van con uno. Tranquilidad a la hora de jugar. Con buen dominio. Pero en esta segunda parte, pues hay cosas más apersas. Y ahora viene el aprendizaje. Todas estas cosas que estamos viendo. Sí, sí, sí. Está claro que el partido está cogiendo un nivel de intensidad muy, muy alto. Claro, hay que tener tranquilidad. El Atlántico Chopper, ahora que está yendo con todo a esos balones divididos. Hay que igualar la intensidad siempre dentro del free play. Como decías tú en la primera parte, Palen, porque... Todo esto hay que madurarlo, ¿no? Y estas cosas que suceden, ¿no? Estos comportamientos. Bueno, pues ha habido aquí un poco de jaleo, vamos a llamar. Pero no ha pasado absolutamente nada. Bueno, pues todo genico. Esto también es... Es que esto es... Es fútbol, esto es fútbol. Esto es fútbol porque ahora es muy fácil que el árbitro pueda echar a gente, puede echar a futbolistas. O sea que hay que tener mucha tranquilidad. Ojo porque tiene falta peligrosa el Atlético Chopper. Balón directamente a puerta. Llega el segundo tanto del Atlético Chopper, tanto del número 6 del equipo local. Ojo porque empata el partido Roberto en el minuto 74. Tanto del empate. Balón que sorprende a Marquina al primer palo. Sí, yo creo que no se lo esperaba, ¿eh? Le pego directo. No se lo esperaba. Y llega el tanto del empate. Nico, yo creo que estamos ahí a tope. Estamos a tope. Te veo la piel de gallina literal porque acaba de empatar el Atlético Chopper a un partido que tenía... Movimiento de Babacar ahora se trasta Villa pero sigue con el balón. Babacar que la puede poner. Babacar que la centra con la izquierda. Bueno el balón. Llega Alejandro Moy al disparo con la derecha. Lo salvó bien Vitali. Bola de nuevo para el juguete. La tiene Babacar que vuelva a poner la izquierda. El centro y Oba peligro. Se perdió por la... Buena ocasión la que acaba de tener el juguete. Bien, Babacar, ¿eh? Buen centro de Babacar. Muy bien. Remató Moy a contrapié, pero no consiguió engañar. Pite el final, claro. Para ellos es... Sigue presionando ahora. Ojo porque la saca bien el Atlético Chopper al centro. Buena la parada de Marquina ahora enviando a córner. Su última jugada. Salvando al juvenil C. Nuevo saque de... La jugada estaba ensayada, ¿eh? La han hecho muy bien, la verdad. Tras el añadido. Mínimo lo que habría que añadir. Que se ha perdido muchísimo tiempo. Dice que añada más. Se acaba el encuentro. Atlético Chopper a dos juguetes.